No estaba seguro de hacer este video, pero Aquí estamos Muy buenas amigos, ¿Cómo están? Yo soy XGTV Y en esta ocasión me voy a hacer el tag de las películas Ya que nos taggeó el canal de Team Adventures, pero para esto no estoy Solo amigos, en esta ocasión me acompaña Una persona muy especial y un gran amigo mío que es Samuel Tellez del canal de Agente Geek, así que, Agente Geek, estamos contigo ¡Sí! Hey, muchas gracias Alex, y el día de hoy vamos a ver el tag De las películas, espero que lo disfruten Así que este video va a estar dividido en dos partes La primera parte va a estar aquí en mi canal Y la segunda parte va a estar en el canal de la Agente Geek Así que, cuando terminen de ver este video, le corren Y ven su video, obviamente Voy a tratar de evitar hablar de películas de superhéroes Porque yo creo que ese es un tag aparte Que quiero hacer en el futuro, el tag de Marvel y DC Actualizado, así que voy a evitar A toda costa hablar de superhéroes Para mi va a ser muy difícil contestar, yo no tengo un favorito De nada, así que va a estar difícil, haré lo que pueda Pero si no, no Comencemos con el video ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita, que no sea del género de superhéroes Es La La Land Amo esa película ya que tiene muchas cosas Y eso que yo no soy fan de los musicales Sin embargo, La La Land me transmitió algo Que no había sentido En otra película, además de las de Marvel Además de que sus actores me agradan mucho Y es una gran película Como ya lo dije en mi 50 Ah, no, verdad Siguiente cosa sobre mí Mi película favorita es Titanic Y la vida es bella Creo que porque sus personajes y sus tramas son increíbles Te enamoras de los personajes Y de la historia Te atrapan y hacen que la película sea mágica E encantadora Sin embargo, después de esas dos Me pongo a pensar y creo que películas que disfruto mucho Y se podría decir que son de mis favoritas Está Joker Logan La La Land Y The Grand Showman ¿Cuál es tu género favorito? Me gusta disfrutar todo tipo de géneros Las películas de terror Las de amor Las de comedia Todo tipo Sin embargo, las películas de acción Son las con las que me quedo Ya que son más entretenidas Son más divertidas Y son más digeribles de ver No tengo un género favorito tal cual Ya que me encanta disfrutar de todos los géneros De todos me apasionan Me gustan Amo las películas de terror Pero al mismo tiempo me encanta reírme en las películas de comedia Obviamente las películas de acción Superhéroes y tal Aunque no lo crean También amo el género de romance Comedia romántica y tal Todos son mis géneros favoritos Y no podría elegir uno ¿O sí? ¿Cuál es tu escena favorita? ¡Ajá! Yo sé que dije que no iba a hablar de superhéroes Pero una de mis escenas favoritas de toda la historia Va a ser la batalla final de Avengers Endgame Me pone la piel chinita cada vez que la veo Principalmente ya con estar abriendo los portalitos ¿Saben? Con el sutra que te ponen Junto con la emblemática frase de Vengadores Unidos Otra de mis escenas favoritas creo que es la batalla final de Star Wars Episode 3 La venganza de los Sith Obi-Wan contra Anakin Más que los efectos visuales de la batalla que están alucinantes Los diálogos son muy penetrantes, muy fuertes Te vas encrellando al dúo de Obi-Wan con Anakin Y en esta tercera entrega como que destrozan todo Y no sé, me encanta ver esa escena ¡Tú eras el elegido! ¡Debías destruir a los Sith! ¡No unirte a su fuerza! ¡Ibas a darle equilibrio a la fuerza! ¡No dejarla en la oscuridad! ¡Te odio! Eres mi hermano Anakin Yo te quería Mi escena favorita es cuando todos los Vengadores salen de los portales Y empieza el famosísimo Avengers Assemble Y que no sea de una película de superhéroes Sería la canción de Loverly Night En La 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 ¿Cuál es tu director favorito? Mis directores favoritos son los hermanos Rousseau Ya que el hecho de crear esas mega crossovers y eventos Y que no sepamos ni un 10% de las historias Creo que ha sido su mayor éxito Sin embargo, también me agrada mucho Christopher Nolan Ya que él transmite más humanidad a sus personajes Más humanidad a sus películas La saga de Batman que hizo él Creo que ha sido una de las mejores películas Independientemente que fueran de Marvel o DC Son las mejores películas de superhéroes Además de que no solo Batman Sino existen muchas más películas que ha hecho Y que tienen una calidad magnífica No puedo decir uno Si pudiera decir uno Creo que sería Bryan Singer Podría decir Por las películas como Bohemian Rhapsody Las películas de X-Men Y Superman Returns Es principalmente esas películas Sin embargo, también disfruto mucho las películas De Steven Spielberg James Cameron Y Todd Phillips por la película de Joker ¿Cuáles son tus actores y actrices favoritos? ¿Por qué me hacen esto? No puedo elegir un actor favorito Porque depende mucho el género Saben como que Te encarillas con uno Luego con otro y con otro tal Kanye Rips es uno de los actores que más admiro Respeto Y me encanta su trabajo Más que por su trabajo actoral Que sin duda es increíble Porque es una excelente persona Muy humilde Y creo que es una persona a seguir Aunque también me diga la mente Dwayne Johnson Es uno de mis actores favoritos Creo que desde que lo vi en Lucha Libre Que está en WWE Es un actor que tiene un carisma increíble Después de eso ya está Tom Hanks Will Smith Hugh Jackman Robert Downey Jr Andrew Garfield Ryan Reynolds Y Leonardo DiCaprio Mientras que lado de mujeres Si me pongo a pensar Tampoco es sencillo Tengo varias actrices favoritas Emma Stone Es de las actrices que más le gustan Y creo que a mucha gente Principalmente por su actuación en La La Land Creo que es una actuación muy buena Además de pues Su actuación en la saga O en las películas de The Amazing Spider-Man Como Gwen Stacy Aunque también Emma Watson Es también Zendaya Jenny Ferraris Mi actor favorito Sin nada más que decir Es Chris Evans Yo crecí con Chris Evans Como la antorcha humana Y pues ahorita me tocó verlo Como el Capitán América Sin embargo He visto más películas Como Scott Pilgrim Un Don Excepcional Y muchas otras más Donde sale él Y me han gustado mucho Su forma de actuar Mi actriz favorita Es Jennifer Lawrence Ya que por la saga De Los Juegos del Hambre De Los Sexmen Y muchas otras películas Más que ha hecho Hasta la fecha Sin embargo Un Gusto Culposo Es Scarlett Johansson Ya que ha demostrado Que es más que una heroína Lo vimos en Que salió en una película De Netflix Que ahorita no me acuerdo ¿Qué actores te odias? Hasta la fecha No tengo ningún actor Que odie La verdad creo que Todos dan su punto de vista Y son grandes actores Sin embargo El que me ha defraudado Un poquito Y es porque Es uno de mis personajes favoritos Es Tobey Maguire Ha sido un actor Que me encantó En la saga de Spider-Man Sin embargo He visto cómo se comporta Con fans Cómo se comporta Con las personas Que es un poquito Medio pesado Y pues eso hace Que te defraude un poco Te decepcione De su forma de ser Que como lo pensabas Como era con Peter Parker Pues no odio a ninguno Hay actores que tienen Películas muy malas Pero después tienen Películas muy buenas Entonces no puedes odiar A uno por una película Y después decir Ah pero es que En esta se va a ser bien ¿Saben? ¿Cuál es tu película Animada favorita? Ok como dije También en mis 100 100 cosas sobre mí Es Shrek 2 Y al igual que toda La saga de Shrek Es increíble Creo que me encanta Esa saga en específico Mi película animada favorita Es sin duda El Rey León Tengo memoria La he visto Y mi familia me la Y Moisés ¿Qué le pasó a Moisés? Doctor Esto no lo acostumbras ¿Qué le pasó? Me ha transmitido Muchas emociones Desde que la muerte de Mufasa Ese día Algo cambió Dentro del oso Algo se quebró Me ha hecho llorar Me ha hecho reír Y creo que una de las enseñanzas Que más voy a tener presente Es Hakuna Matata Además de que es la película Que mi papá me llevaba Cuando era niño Cuando era bebé Y pues lo aprecio mucho La película me encanta Y el live action A mí no me disgustó A mí me gustó mucho ¿Qué película te hizo llorar? La primera que me llega a la mente Sin dudas es Coco Es una película Bastante fuerte emocionalmente Principalmente los mexicanos Los conectan mucho Ya que representa perfectamente Las tradiciones de México Viene con sentimientos Muy muy fuertes Y Toy Story 3 Y Toy Story 4 Las dos me hicieron llorar Sus finales son muy tristes Y básicamente toda película Que tenga que ver Con un final trágico Me hace sentir feo No sé por qué Maquillaje Y con una calceta Ah mamoncita La película que me ha hecho llorar Es mexicana Se llama No se aceptan de evoluciones Y es una película Que te da mucha nostalgia Más por el hecho del final De cómo fue la resolución Sin embargo También me hizo llorar mucho Cuando vi Coco Con la parte de Recuérdame Hoy me tengo que ir Mi amor Que me ves ¿Qué película te gustó? Pero todo el mundo odió No quería tocar temas de superhéroes otra vez Pero Batman v Superman Y la Liga de la Justicia Son películas que A la mayoría de la audiencia Quizá a ti te guste Odió a estas películas De hecho a todo el universo cinematográfico de DC Todas las películas del universo Cinematográfico de DC Me encantan Y mucha gente No les gusta No sé por qué Pero a mí me encantan La película que me guste Pero que la gran mayoría No le agrada Es Batman v Superman Sí tiene muchos errores Sin embargo yo le disfruto mucho Me gusta mucho la película Siento que Porque horroraron mucho Los cómics de Dark Knight Returns Y siento que es una película Que tiene muchos aciertos Sin embargo Sí sé que tiene ciertos fallos Pero los perdono Porque realmente Me agradan mucho los personajes Bueno bueno amigos Hasta aquí la primera parte del video Así que pásense a ver La segunda parte Que está en su canal Que pues por aquí está el link O por aquí O no sé dónde va a estar Pero pasen a verlo Sé que les va a encantar Si quieren saber Preguntitas muy muy poderosas Como cuál es mi franquicia favorita Cuál está Cuál es aquello Váyanlo a su canal Y chequenlo Porque va a estar muy muy bueno Así que bueno amigos Eso ha sido todo por el video Desde hoy Espero que te haya gustado Si fue así ya sabes que Suscribirte Comentar Y darle like Y compartir con todos tus amigos Yo soy XCTV Estuvimos con Agenda Geek Y nos vemos en el próximo video Nos vemos Cámara Wow Siguen aquí Bueno Te invito a que te suscribas El botón que aparece por aquí Y así mismo te puedes saber Algún video recomendado De por acá No olvides Compartir este video Con tus amigos Comentar O hacer algo Ya sabes Así mismo Recoge tu basura No la dejes por ahí Esto es de gente Muy cochina Espero verte pronto Soy XCTV Chao Chao